¡Malas noticias, Ripepa! ¡Un alumno me ha dicho que te han robado el coche! ¿Qué? ¡Unos sapos se han apoderado de él! ¡Oh, no! ¡Voy a recuperarlo como sea! ¡Yo te ayudaré! Espera, pensándolo mejor se lo doy. ¡Ya es hora de deshacerse de esa chatarra! ¡Quiero vivir! ¡Ripepa quiere vivir! ¡Vaya, hombre! ¿Qué ha sido eso? ¡Oye! ¿No has pensado nunca que el sofá quedaría mucho mejor allí? Pues sí. ¡Menuda movida! ¿No había nada bajo el sofá? ¿Y qué esperabas que hubiera? Las cosas que normalmente suelen acabar ahí. Envoltorios, pelotas de tenis, etc. ¡Oh, sí! ¡El sofá queda mucho mejor aquí! ¡Por fin! ¡Una buena ubicación para el sofá! Venga, comprobemos cuántos profesores caben en él. ¡Oye, Helen! ¡Mira ciervas! ¡Segretario Prince, Swimpy, venid a ver si os gusta esto! ¡No! ¡Fantástico! ¡Ah, tomemos asiento todos! ¡Espero que quepamos! ¡Qué divertido! ¡Hace calor estando tan apiñados. ¿Pongo el ventilador? ¡Sí, ponlo! ¡Dale caña! ¡El café está listo! ¡Coged nuestras sapas! ¡La mía está delante como debe ser! ¡Oh, la mía también está delante! ¿Y la mía? ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Oh, qué día tan mágico estamos teniendo! ¡Barry, olvídate de los sapos! ¡No ha funcionado! ¡Distráelos desde el patio! ¡Eso está hecho, Kiff! ¡No ha funcionado! ¡Ya podéis piraros de aquí! ¡Suscríbete al canal!